Gracias. ¿Cómo os llevo este proyecto? Por mail. No. Bueno, a mí personalmente me llamaron directamente. Oye Antonio, estamos dando la vuelta a esto y queremos que nos hagas este personaje. No sé a Lola, pero supongo que también igual. No, no, yo sí que hice prueba. Lo que quiero decir es que realmente nosotros ya hemos trabajado en nuestro caso con Diagonal, nos conocemos bien, la relación es muy bonita, por lo menos en mi caso, y en la de la mayoría de los actores que yo conozco, las relaciones que establecen Diagonal normalmente son a largo recorrido porque nos sentimos muy cómodos trabajando con ellos y cuando sabes que están preparando algo de alguna manera dices pues seguramente el nivel estará muy bien y queremos participar, sí, sí. ¿En qué consiste vuestra trama? Pues básicamente somos una pareja bien amenida con un hijo que tiene cosas que no nos gustan. No, no te gustan más a ti. No, estoy hablando de los estudios, estoy hablando de los estudios, de que quiere dejar la carrera o no quiere dejar la carrera. Sí que es verdad, sí, sí. Con un hijo que tiene esas cosas que a uno no nos gustan y otras cosas que no le gustan a Elías. Y lo típico pues unos padres que tienen problemas con sus hijos. Es una familia relativamente feliz en el sentido de que cuando la conocemos es una familia pues que las cosas le van bastante bien y tienen las pequeñas cosas de la vida, digamos. Y las cosas que tienen todas las familias. Sí, ya está, sí. Y a partir de ahí pues ya iremos viendo que, bueno, pues que la vida normalmente tiene también una trastienda. Eso es. ¿Y por qué pasan las veces tener más trama? Pues yo creo que voy a tener mucha trama con mi señora, mi señora conmigo. Y... No, pero en general se interactúa bastante entre todos nosotros, eh. Sí, sí. O sea, yo creo que va a haber... Con todo el mundo. Sí, sí. Muchísima relación en general porque el mercado es un personaje más dentro de esta historia. El mercado en sí es un personaje que va a contar mucho. Y esto nos hace relacionarnos a todos. ¿Y a mí tiene alguna anécdota que nos podáis contar que haya pasado en el rodaje? Nos dan unas botellitas de agua para que no malgastar el plástico por aquello de hacer una... ¿Cómo se dice la palabra exacta? Por... ¿Reciclaje? Eso es. Y respetuosos con el medio ambiente. Antes los rodajes siempre daban las botellitas de plástico. ¿Qué pasa con eso? Que las consumes y vas bebiendo y manchan mucho, ¿no? Y gastan mucho plástico. Entonces aquí han hecho una cosa muy buena que nos han dado unas botellitas de cristal para rellenar nosotros. Yo soy muy patoso. Entonces, la primera vez que coincidimos todos los actores... Pero no se le nota, ¿eh? La primera vez que coincidimos todos los actores, a mí hablando con Jesús Olmedo, que somos amigos desde hace mucho tiempo, la botella, que estaba vacía. Estaba yo hablando y se me cayó un par de veces de las manos, ¿no? Pero no se rompió, ¿no? Estaba vacía, claro. Y entonces me dijo Jesús, que sepas que no hay dos sin tres. Vale, me fui a rellenar la botella de agua y cuando llegué Jesús quiso hacer la broma y tirarla al suelo como para que se cayera. Pero claro, como ahora estaba llena, la tiró al suelo y se la cargó. En medio del set estábamos rodando, aquello lleno de cristales, lleno de agua y lo despidieron. No. No, no, eso último no. Y para terminar, ¿cómo sacrificaríais la serie y cómo animaréis al público que no se pierdan cuando la emocionan el tiempo? Yo tengo la sensación de que va a ser una serie que rápidamente el público va a considerarnos familia. Va a tener ese punto entrañable de decir, oye, yo quiero ir a ese mercado. O sea, si pudieran, cogería la bolsa y se bajarían al mercado con nosotros. Esa es la sensación que tengo. Y yo tengo la misma. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias. 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 A ti. Gracias. 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 Gracias.